Es decir, si su teléfono lo compró de Fayuca y es Motorola, Samsung u Oppo, se lo van a bloquear. Juan de Ávila me pasó un cheque para que lo presentara de esa forma. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Cómo estás José? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 18 de octubre de 2023. Fíjate que esta información es información que cura, pero información que le va a doler a muchas personas. ¿Cómo que información que cura, pero que va a doler? Pues sí. ¿Es una vacuna? De alguna manera sí. Samsung, Motorola, Oppo y otra marca que ya ni me acuerdo. Las más importantes son Samsung y Motorola porque son las que el año pasado vendieron. Una vendió el 21% de los celulares y otra vendió el 20% de los celulares. Se van a vacunar en contra de la Fayuca. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es eso? O sea, si tú y alguien que nos esté escuchando tiene un teléfono Samsung, Motorola o Motorola que lo compró en el mercado gris. ¿Cuál es el mercado gris? ¿Cuál es el mercado gris? ¿El Wissaches? No, no, no. El mercado gris es mercado libre, Amazon, eBay o que vayas tú a Estados Unidos y compres un celular en una tienda Samsung. ¿Qué importa que sea una tienda Samsung original o en un Best Buy llegas tú? ¿En Estados Unidos? Sí, compras tu celular, Factory Unlock, o sea, desbloqueado para que jale en todos lados. Y llegas a México y le pones tu chip de Telcel. Ajá. Y hasta hace poquito éramos felices. Y porque un teléfono, por ejemplo, un S23 Ultra aquí en México cuesta treinta y tantos mil pesos. Pero ese mismo teléfono comprado en Estados Unidos te cuesta veinte, o sea, veinte mil pesos. Entonces, pues, es una muy buena lana. Comprabas tu teléfono en Estados Unidos y te lo traías. Yo así compré mi iPhone. Afortunadamente, Apple hasta ahorita no le ha querido entrar a ese cotorreo. ¿Por qué lo compré allá? Pues porque me ahorré seis mil pesos y no estoy peleado con mi dinero. Bueno, entonces, si usted compró un celular en una tienda no oficial mexicana. Sí. Se lo van a bloquear. Eso es un hecho y ya no va a servir. Eso es en contra de los derechos humanos, Juan. Eso demuestra el poder que tiene Telcel, lo voy a decir. Telcel es. Y lo baratos que son para el hombre o para una de las empresas del hombre más rico del mundo los legisladores. Porque esto lo legislaron. O sea, hay un anuncio en la página. No puedes comprar celulares en Estados Unidos. Punto. Sí lo puedes comprar, pero no lo vas a poder usar. O sea, ¿para qué entonces? Entonces, bueno, que porque dice la Profeco y la Secretaría de Economía Federal que esto es para proteger al consumidor. A Carlos Slim. No, al consumidor. No, a Carlos Slim. Que mi amigo es Slim. Bueno, la pregunta que ahorita todo el mundo se va a estar haciendo, han de decir. A ver, ¿es Motorola? En la madre, han de decir. ¿Qué? Así ha de decir la gente. Oye, pues traen un teléfono de 20 mil pesos que probablemente va a dejar de servir. Pero yo les voy a decir dos cosas. La primera es cómo identificar si su teléfono es Fayuca o es legal. ¿Cómo? Ahorita les voy a decir. Y la segunda es que tranquilos. Estas son cosas digitales. Son cosas electrónicas. En menos de lo que usted y yo creemos, va a salir una solución. Siempre hay una solución. Ahorita no la conozco, pero de que va a salir, va a salir. Ahora, si usted nos está escuchando y quiere saber cómo identificar si su teléfono es, pues, mexicano. A ver. Estamos hablando de Android exclusivamente porque Apple no está en este problema. Si usted tiene un iPhone, no se preocupe. Pero no le cambie. Esté muy al pendiente. Y si usted tiene un celular Android, ya sea Samsung, Motorola, Oppo. Oppo. Y hay otra marca que de verdad ni figura. ¿Habrá gente que tiene Oppo? Pues yo creo que sí. Este, se va a donde dice ajustes. A ver, aquí lo vamos a hacer en tiempo real. ¿Traes un celular Samsung tú? Sí, yo tengo un Samsung. Es el mejor. ¿De Estados Unidos? No, lo compré aquí. Ah, bueno. Sí, no, no. Este, lo agarré en una muy buena. Oferta. Oferta. Porque son más caros aquí que en cualquier otro lado. Ojo, les repito. Amazon, Mercado Libre. Son Mercado Libre. Es muy probable que si usted compró su teléfono celular en Amazon o en Mercado Libre, le vaya a bailar. Entonces, déjame ver. Ustedes se van a meter a... Ahí va. Ahí va. Bueno, por lo pronto les voy recordando mi celular. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un WhatsApp al 66-77-96-7719. Yo trabajo en Compudipod y ahí somos muy buenos para reparar computadoras, tablets y celulares. Y seguramente en algún momento vamos a tener la solución a este problema. Ahí les va. Usted se va a ajustes en su Android. Ahí les va el tutorial completo. Y esto va a estar más tarde en YouTube. Ajustes, tocas donde dice acerca del teléfono. Ajá. Y ahí dice información reglamentaria. Bueno, dice muchas cosas, ¿no? Dice el número de teléfono, el modelo, el número del modelo, el número de serie, el e-mail. Y después dice información de estado, información legal, información reglamentaria. Ustedes tocan ahí. Si les aparece esta etiqueta de la norma oficial mexicana, ya la hicieron. Su teléfono es mexicano y su teléfono está de manera legal en el país y no le va a afectar este bloqueo. Los bloqueos se empezaron a partir del 11 de octubre y son de manera retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, la imagen de la norma mexicana para mostrárselo a nuestros amigos radioescuchas. A ver, te voy a atravesar y voy a... Ahí está. Ahí está, mira. Ah, mira. Esta es la norma mexicana, mire. Norma oficial mexicana. ¿Y cómo aparece la de otro país? ¿Igual? No, no la tiene. ¿No la tiene? O, por ejemplo, si nada más tiene la de Estados Unidos, ya va a aparecer la UL, pero usted necesita que le aparezca esa NOM, norma oficial mexicana. Si no aparece, tira el celular. Véndalo rápido. Pero en caliente. Tira el celular. Sí. Porque, pues sí, va a tener problemas. Ahora, ¿a partir de cuándo? Esto tiene un alcance a los dispositivos que se han activado desde el 21 de septiembre. O sea, si usted compró su teléfono, a lo mejor, antes del 21 de septiembre de 2023, es decir, en enero, no le va a pasar nada. Esto afecta a los equipos del 21 de septiembre en adelante. Mira, nos están mandando la fotografía, Juan. Mira, por ejemplo, este. Sí pasa, norma mexicana. Sí pasa, ya la hizo. Y qué buena onda que la audiencia participa tan rápido. Sí. Entonces, pues mucho cuidado con estos equipos de Samsung y de Motorola. Hola, toda esta información es un montón de hojas que están en la página de la Secretaría de Economía y de la Profeco. Mira, otra. Ese ya la hizo. Sí, gracias a todas las personas que nos están pasando su norma mexicana. No la necesitamos, pero gracias. Sí, no, de esa manera usted certifica que su teléfono va a seguir funcionando. Oye, que mi teléfono es Movistar o IT&T. No importa, se van a bloquear. Nos pasaron esta, la veo extraña. ¿Qué es? Hasta ahí llegó. Sí, será. Pues ese no tiene, o sea, ese es un S23 Ultra. Ajá. Ahí viene el número de serie, ahí viene el número de teléfono. Y el email, abajo de eso debería de venir la norma oficial mexicana. Si no le aparece, pues va a tener. Tira el celular. A ver, mira, ya nos pasaron más abajo. No aparece. Ah, no aparece la norma oficial mexicana. Están llegando más mensajes. Qué buena onda, la gente participa mucho. A ver, señor de este celular, no voy a decir el número que me están pasando. USA nos dicen acá. A verlo. ¿Cuál alada? No, el de USA y el que. No, no, es que nos dicen ahí USA. Por favor. No, lo compró en Estados Unidos, entonces. Deshágase ese celular. Sí, esto va a generar en el corto plazo. Mira, nos dicen, ¿esta es? ¿Esta también es de Estados Unidos? No, ese es de Estados Unidos. Tira el celular. Tiene que decir N-O-M en el video de YouTube. Aquí va a estar apareciendo la imagen. Norma oficial mexicana. Si tienen alguna duda o no les quedó claro, quieren saber cómo sea, se los voy a repetir y aparte les voy a repetir mi teléfono. A ver, nos dicen, ¿y si le pongo un chip Movistar o AT&T? Es lo que acabo de decir. No importa si es AT&T, Movistar, Piyofon, lo que sea. O sea, van a bloquear los equipos a las redes de telecomunicación a través del IMEI, que es el Mobile Equipment, ¿cómo es? Es, ah, Identification Mobile Equipment, no sé qué, IMEI. No me acuerdo su significado en inglés. Tenemos audios, Juan. A ver. Sí, buenos días. La pregunta es si el bloqueo sería nada más con Telcel o también con las otras compañías telefónicas como Movistar, AT&T, etc. Aquí lo dice la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, compartió que la norma oficial, la NOM 184-SFCI-2018, establece que los proveedores de servicios de telecomunicaciones como Telcel, AT&T o Movistar, deben asegurarse que los teléfonos que comercializaron fueron homologados en relación al mercado nacional. Es decir, si su teléfono lo compró de Fayuca y es Motorola, Samsung u Oppo, se lo van a bloquear. A ver, nos mandan esta fotografía, Juan. Ese trae el CE, que es europeo, y trae el NOM, que es México. Ese tiene muchas posibilidades de salvarse. Es una versión internacional, a lo mejor. No es una versión factory unlocked. Que no entiendo, bueno, sí entiendo, o sea, es una presión de Telcel de vender Malasia y Ucrania, Singapur y Europa. Señor, usted... Tira el celular. Puede que explote en cualquier momento ese celular. Deshágase de él. Lo que va a haber en el corto plazo, va a ser... Se van a abaratar las piezas, porque los teléfonos ya no van a servir. Entonces, te lo van a vender para pantallas, para baterías, para piezas. Eso a nosotros, los que nos dedicamos a la reparación de celulares, nos va a beneficiar. Y en el mediano y largo plazo, seguramente se va a conseguir una cajita que le inyecte la NOM, o que la clones de otro equipo que ya lo tenías, y te va a dejar, y te va a dejar trabajar. Me están llegando una cantidad de mensajes. Es una locura con el tema que trae Juan de Ávila. Una cantidad de preguntas. Voy a tratar de hacerle las que más se puedan, porque por cuestiones de tiempo. Si no, fúndale el celular a Juan de Ávila. ¿Cuál es, Juan? Ahí les van mis celulares. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Y la verdad es que 42 mensajes ya me llegaron a mí. Sí, la gente está muy preocupada por la información que nos acaba de compartir. Juan de Ávila nos dice, Dile a Juan que especifique si solo se desactivarán los celulares que se adquirieron después del 21 de septiembre de 2023. Sí, así es. O sea, dicen, los bloqueos comenzaron el 11 de octubre, pero son de manera retroactiva. Esto quiere decir que tiene alcance a todos los dispositivos activados desde el 21 de septiembre. O sea, si usted activó, compró, echó a andar su celular el día 20 de septiembre, ya se salvó. Son del 21 de septiembre. Ah, qué bueno. O sea, tiene alcance a los dispositivos del mercado activados desde el 21 de septiembre de 2023 hasta ahorita. Ok. Pero igual. O sea, si lo compraste antes del 21 de septiembre, no pasa nada. No pasa nada. Después de que compraste el 21 de septiembre. Sí. Exactamente. O sea, si usted tiene 6-8 veces con su celular, ya la hizo. Entonces, pues, eso indica, fíjate, ahorita me voy a meter a, yo estaba la semana pasada, me enteré de esto porque estaba buscando comprarme un celular. Quiero cambiar mi celular por un S23 Ultra. Y en Amazon, bueno, entonces lo que hice fue ir a la tienda concesionaria de celulares. Oye, ¿cuánto cuesta? No tengo. Bueno, entonces fui a la marca. Le dije, oye, ¿cuánto cuesta? En su tienda tiene una tiendita ahí en el foro, una tienda oficial. Y sí, me dijeron, cuesta 30 mil pesos. Bueno, tienen meses sin interés, cosas así, pero bueno. Y luego me puse a buscar en Amazon. En Amazon cuesta 20 mil pesos, contra el otro que cuesta 30. O sea, son 10 mil pesos. Yo no estoy peleado con el dinero. Entonces dije, bueno. Y como me puse a investigar sobre precios de teléfonos, las cookies hicieron lo suyo y me empezaron a aparecer noticias. Entonces, ya me di cuenta que es probable que si compro el teléfono de 20 mil no va a servir. No funcione. Entonces, pues, te digo, no estamos como para tirar el dinero. Bueno, nos dicen, tengo un año con él. Lo compré aquí en México y me dice que es de Europa y de Estados Unidos. Bueno, eso de lo compré aquí en México quiere decir en dónde lo compró. Porque si lo compró en Marketplace, en Facebook o en una de estas tiendas que se dedican a vender teléfonos reconstruidos que les llaman de exhibición, esos sí van a tener un bronco. Muchos clientes van a empezar a reclamarles porque ese teléfono que, oh, es de exhibición, en realidad es reconstruido. Entonces, entiendo que los teléfonos son caros, pero es más caro comprarte algo. Por ejemplo, el de 30 mil pesos, que yo quiero, está carísimo. Pero está más caro el de 20 mil que no va a servir. Si sacas esa cuenta, está más caro el de 20. Nos dicen, hola, buen día, licenciado. ¿Le puede hacer esta pregunta Juan de Ávila, por favor? Ayer mi celular se me quebró, pero tengo muchos recuerdos de mi niña. ¿Hay alguna forma de recuperar las imágenes? Juan de Ávila es experto. Hay dos cosas. Una es, le ponemos una pantalla nueva y se lo lleva y ya es feliz usando su celular. Otra es, le podemos sobreponer una pantalla, usada, rota, pero que funcione, y hacemos un, vaciamos toda la información a la computadora. Depende de la marca y del modelo. Si es un teléfono muy, muy raro, tendríamos que conseguir una pantalla. Pero sí, o sea, no pasa nada. O sea, su información ahí está. Que la pantalla no sirva no quiere decir que la información no esté. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hizo el favor de escucharnos y mandarnos tantos mensajes. Muy bien. Mándele mensajes a Juan de Ávila, por favor. ¿A cuál es el WhatsApp? 6677967719. ¿Contesta rápido, Juan? No, pero contesto. Gracias, Juan. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información. Estamos en Luz Noticias. Quédese con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información.